Esta es la casa de Barbie Acá está en su cuarto, esta es la escalera Y este es donde se puede secar Este es el shampoo Y este es un librito para que le diga Y este es el sillón A donde se puede sentar Y acá se abre Tiene una bandeja de sardina También para brillar manzana Y dos platos Acá tengo la mesa con una silla Y esta es lo mismo Pero que se puede marcar Esta es la mesa Este es el lugar donde se maquilla Barbie Y acá hay una puerta Acá está la almohada Y dos platos Hay una bandeja también Acá también es lo mismo con cosas Una barriguita de primeros auxilios Una coronita Una barriguita Adentro tiene Un correcón Acá tiene un sacado de pelo Con un pato rosa Que le hace así Un manjito Este es el lagarropas Tiene para secar la ropa Este es el jabón Y este es para la ropa O es un aceite Y después le lleva Este es el lagarropas Acá se abre Bueno, tiene los botoncitos Se abre Hay ropa Y acá gira Estas son las cosas del shampoo Y acá Hay Una mesada Una cuchara Para 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 hacer Costadas Dos platitos Uno para la bebé Y otro amarillo Y ocho clóxas Y uno se está Teniendo Acá 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 hay una bandeja Con una papa Una bandeja con una papa Para comer Y acá Un espejo Y un estante Con perfumes Para poner flores Dos calinas Y acá Y acá Está escondida Una valijita Que tiene cosas Para comer Cereales Galletitas Muchos caracoles Unas galletitas Y cereales Y acá Y acá De acuerdo Este es muy bastante Y acá En la mesita De la bebé Que era este platito Acá se abre Que tiene patitas Y para poner los pies Acá es una radio Bien Acá Pasamos A todo el barco Este Todavía no ha crecido Pero le damos un poco de agua Con la semilla Y creció Y creció Acá Es a donde Los pájaros vienen Hicieron huevos Dos subibajas Mi lugar para jugar Un tobogán Un tobogán Acá Para ver No está cerrado Y acá Se cierra Y se abre Se cierra Y se abre Acá puede entrar El auto Y acá Ya son Acá Para enganchar Para jugar Acá Es Para acostarse Acá Para acostarse Y tomar sol Acá Pasamos Al supermercado El supermercado Es así Tiene una puerta Dos ventanas Otra ventana acá Y otra ventana Acá tiene una antena Acá tiene Acá dice Supermercado Pin y Pon Supermercado Pin y Pon Y acá Es otra ventana Que tenía Como para bajar Los pelos Y acá Bueno Bueno Me gusta Compartir esto Con ustedes Y para el final Es una cabaña Que se puede abrir Acá Y puedes poner Cualquier cosita Bueno Ahora sí Me despido Chao Chau Bien Chau 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 Gracias.